Y esa fecha límite de la que tú hablas, Andrés, ¿cuándo llega o cómo se determina esa fecha límite de ese tiempo que tú le das a una persona, sea hombre o mujer, para ver si es o no? Contestando tu pregunta, ¿cuánto tiempo específicamente hay que darle al vínculo para progresar? Y bueno, hay que tener en cuenta también la etapa de enamoramiento, ¿no? Tapa de enamoramiento, típicamente hoy en día, seis meses, máximo un año, yo diría. ¿Por qué? Y bueno, la etapa de enamoramiento es algo que se da espontáneamente y naturalmente entre dos personas, ¿pero por qué? Porque nos estamos conociendo. Hay, de cierto modo, una incertidumbre que se da, hay una variedad, hay un desconocimiento, hay una conquista, también va a funcionar, esto no va a funcionar. Eso solo se da al principio porque son dos desconocidos. Inclusive, si se conocen, no se conocen en el ámbito, por ejemplo, si son amigos, no se conocen en el ámbito de pareja. Entonces, están en este ámbito de pareja y cómo va a ser en la intimidad. Entonces, se va desenvolviendo, de cierto modo, la conquista y la fase de enamoramiento, que es esa fase eufórica, donde estamos, como, de cierto modo, poniendo nuestra mejor cara. Yo sé que hay personas que dicen, no, yo no me gusta, yo no soy un personaje. Sí, pero igual estás poniendo, estás caminando en puntita de pie para que las cosas salgan bien, porque te interesa a la persona. Entonces, el enamoramiento se da, sí o sí. Ahora, seis meses, un año, las personas nos empezamos a sentir más cómodas. ¿Por qué? Pues ya conquistamos, ya nos conocemos en la intimidad, ya me empiezo a sentir más cómodo. Ahí es cuando se empiezan a ver los comportamientos tóxicos, los malos hábitos. Ahí se nos cae la careta. Y todos tenemos una careta, no necesariamente con malicia. Tenemos una careta porque queremos que la cosa funcione. Entonces, estamos extra pacientes. Estamos extra, de cierto modo, de contener a la otra persona, de hacerla sentir amada, con las atenciones, con todo. Bueno, el tema es que eso tiene fecha límite. Bueno, en ese proceso, entre el enamoramiento y saliendo del enamoramiento, como digo, ahí ya es un buen proceso para haber conocido a la persona de cierto modo y empezar a ver esas banderitas rojas cuando se empieza a salir del enamoramiento, hasta la etapa de selección, que es donde yo mencionaba que uno tiene que valorar la compatibilidad. Porque yo no puedo elegir desde... El amor no basta. El amor no es suficiente. La compatibilidad más allá va. Podemos estar alineados, tenemos un proyecto en común como pareja, ahí yo puedo elegir. Ahí recién tengo que elegir. El error que cometen muchas personas, eligen al principio. Se olvidan de eliminar y se olvidan de seleccionar. Terminan construyendo con una persona tóxica o con un casi algo. Entonces, claro, si yo no me doy esa oportunidad de hacer un proceso lineal, me apresuro demasiado y termino eligiendo demasiado apresurado. Entonces, yo diría que más o menos a los dos meses por ahí ya es un buen plazo para plantear exclusividad. Tres meses a seis meses para plantear noviazgo. Y bueno, de ahí hasta un año seguir en el proceso, ¿no? Como yo mencionaba, es un proceso que se solapa. La etapa de eliminación y selección se solapa. Hay que, de cierto modo, evaluar las banderas rojas y evaluar la etapa de compatibilidad al mismo tiempo. Andrés Barnaza por aquí. Si te gustó el video que acabas de ver, te va a encantar este otro video que está por aquí o este otro que está por aquí. No te olvides de suscribirte al canal, dejarle un me gusta y también en la descripción tienes los cursos Hombre Alpha, exclusivo para hombres, Universo Femenino, exclusivo para mujeres. Hablo de estos temas y mucho más. Link debajo, comunidadéxito.com. Espero que ayuden. Nos vemos en la próxima. Chau.